Hola, este es el cuarto vídeo del tema 5 sobre competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre la curva de oferta a corto plazo de la empresa. Bueno, pues para comenzar, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, la empresa producirá en aquel punto donde el coste marginal se iguale al precio, siempre que el precio esté por encima del coste variable medio, porque decíamos que la empresa debía cubrir en el corto plazo al menos los costes variables medios. Es decir, a partir de este punto donde el precio se iguala al coste variable medio, la empresa producirá. En ese punto en concreto será indiferente entre seguir produciendo o cerrar la empresa. Por eso a este punto se le denomina como punto de cierre, el punto donde el precio se iguala al coste variable medio. Y al punto donde el precio se iguala al coste total medio, le llamamos punto de nivelación, porque es el punto a partir del cual la empresa va a obtener beneficios positivos. Entre este punto de nivelación y el punto de cierre, la empresa obtendrá beneficios negativos o cero. Es decir, si estuviera en el punto donde el precio es igual al coste total medio, los beneficios serían nulos, serían cero, porque justamente estaríamos cubriendo los costes totales medios, pero no estaríamos obteniendo ningún beneficio. Y por encima de ese punto, por encima del punto de nivelación, como hemos dicho, tendremos beneficios positivos. Por lo tanto, ¿cuánto va a ofertar la empresa? Pues la empresa va a ofertar una cantidad que se iguale exactamente al coste marginal. Es decir, el coste marginal es lo que nos va a dar nuestra curva de oferta individual para la empresa. Por debajo del punto de cierre, la empresa va a ofertar cero unidades. Por lo tanto, la curva de oferta de nuestra empresa estará por aquí. Es decir, será igual a cero. De este punto hacia abajo. Desde el punto de cierre hacia abajo. Por lo tanto, en esta gráfica, nuestra curva de oferta viene dada por estas líneas discontinuas, que es decir, será cero por debajo del punto de cierre, y será igual al coste marginal por encima del punto de cierre. Por lo tanto, la curva de oferta de una empresa competitiva a corto plazo va a coincidir con la curva de coste marginal siempre que se encuentre el precio por encima de ese precio de cierre. Es decir, por encima del mínimo del coste variable medio. Ya que, como hemos dicho en otros vídeos, el coste marginal pasa por el mínimo del coste variable medio. Es decir, este punto sería el mínimo del coste variable medio y este punto sería el mínimo del coste total medio. Bueno, por lo tanto, la curva de oferta a corto plazo, y como resumen, se va a calcular del siguiente modo. Será el precio igual al coste marginal siempre que el precio sea mayor o igual que el coste variable medio, es decir, que vamos a producir siempre que el precio sea mayor que el coste variable medio o igual, despejaremos nuestra Q, nuestra cantidad ofertada, precisamente de la función de coste marginal, y Q será igual a cero, es decir, la empresa ofertará cero unidades de producto cuando no cubra siquiera los costes variables medios, es decir, por debajo del punto de cierre. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.